Uno de los aspectos más interesantes del siglo XXI es que la tecnología permite convertir objetos tradicionales en productos llenos de innovación. MainTool es una correa para reloj de pulsera. Su aspecto y sus medidas son convencionales, pero en su interior tiene toda la electrónica y los sensores que son necesarios para convertir cualquier reloj convencional en un reloj inteligente. La idea es ofrecer las funciones de un smartwatch, pero sin tener que renunciar a utilizar el reloj analógico de toda la vida. Las funciones de MainTool incluyen alarma, notificaciones del celular, atender llamadas, medidor de pasos, termómetro, medidor de pulsaciones, contador de calorías, análisis de la calidad del sueño y aviso en caso de separarse del móvil. La correa es resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. La conexión entre la correa y el teléfono se realiza por Bluetooth. Y un dato que siempre es importante, la duración de la batería es de más de 20 días.